Bienvenidos Reyes y Reinas, hoy vamos a estar grabando en el King Sofío 2 En esta vez vamos a hacer una granja de hierro Y nada, comencemos con el video Comenzamos 39 de lana y 39 de madera ¿De qué madera tengo no? Ok, 39 de madera listo A ver, 10 mesas de flechero Ya perfecto Ya tengo todo Dijo, tengo 10 A ver, ¿qué más sigue? Me dé 10 compostadores Un cubo de agua Seguir para un cubo Tiene Ok, yo lo tengo sobre el que llenar de agua Y rápido me voy a ir a mover Listo Ok, una antorcha ahora Tengo una antorcha también Una tolva Un cofre Pero todo Porque es un slab Se da 5% ... A near Tengo ... ... ... ... vamos a ver te voy a perder nada ahora relajame uh sobró